¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado a todos. Flowizy, dime de dónde apareció este Don Juan que con mi mujer a terror se quiere liquidar. Suerte es o bacán que con mi mujer no va nada. Con cotorra bonita tú no me alabas, robaste, soy sincero. Me tienen para ese güero y cuando viene a ver un party me enfoque se conociera. Es verdad que la vida te da sorpresa. Este tigre a mí me tiene con dolores de cabeza. Y yo privando que soy lindo y que estoy bueno. Y un palomo me da por quitar la mujer que quiero. Si apareció como por arte de magia y por él es que mi mujer me está dando pante. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde hay que dedicar tiempo libre? Y pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Que tú, un ladrón, que me ha robado todo. Ya already know. Solo quiero que me digas la verdad que fue lo que él te dio que yo no te pude dar. En cotorra soy un duro y en la cama un matatán. Quizá él te dio el amor que yo no supe dar. En el amor voy en reversa. Hoy en día ustedes gozan de lo que me da tristeza. Me duele la cabeza como el torito. Porque me dejaste solito como pitico. Aquí me tienen bebiendo como un loco. Fue que él armó el corazón que yo dejé roto. Ayer por mí tú sentiste tristeza. Mira qué irónica es la vida. Hoy por ti yo doy vergüenza. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde hay que dedicar tiempo libre? Pregúntale y pregúntale por qué he robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale y pregúntale por qué he robado un trozo de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.